En el 28º Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biósfera de la UNESCO, se entregó el premio Michel Batiste a la Reserva de la Biósfera de Guadalianchi en la nororiental provincia china de Heilongjiang. El reconocimiento se entrega cada año en apoyo a los trabajos de investigación sobre ecosistemas, recursos naturales y biodiversidad. El investigador chino Ku Shu Wang recibió el diploma en el contexto del IV Congreso Mundial de Reservas de Biósfera que se desarrolló en la capital peruana, Lima. Pienso que este premio es el resultado del apoyo del partido y del gobierno, y también del esfuerzo y la lucha del Grupo Administrativo de la Reserva de la Biósfera de Guadalianchi. Este premio es muy importante y representa el reconocimiento de la organización internacional a nuestro trabajo en el pasado y prevé que nuestros esfuerzos del futuro mejorarán la protección y el desarrollo, de acuerdo con el Plan del Hombre y la Biósfera. En la ceremonia también se proyectó un documental de la Reserva de Guadalianchi, donde se apreció un amplio ecosistema, compatibilizado con soluciones innovadoras a los problemas de conservación, ecología y desarrollo sostenible, demostrando la convivencia humana con el hábitat. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Ximfa.